Hola, yo soy Drash y bienvenidos a otro video de Rewaldi. Como sabrán, el multiverso de Digimon a veces puede ser… complicado. Y por complicado me refiero a… increíblemente estúpido. Tanto así que podes terminar teniendo toda una discusión de más de 20 minutos con un amigo sobre un tema tan trascendente, tan importante, tan genial como la cola de Mogendramon. Y es que esto no es una exageración, esto pasó y de hecho, como ven, también hay un podcast en el canal al respecto. Pero la pregunta acá es… ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a esto? Dejando de lado el hecho obvio de que claramente no teníamos nada mejor que hacer con nuestro tiempo y bueno, lo invertimos en cosas muy productivas. Volviendo al tópico, en primera instancia va a ser menester que se vea en este video del mundo core, en caso de no tener idea de qué es el término o para qué se usa. Y si no, de forma muy resumida, se trata del universo central de Digimon. Lo que ocurre en el mismo suele influir al resto de universos de la franquicia. En el caso de Mogendramon, su primera aparición fue en el juego Digimon World. En este título, en el modelado del mismo, podemos observar que a diferencia de sus ilustraciones, en su diseño la cola estaba completa y no cortada. La supuesta explicación a esto es que después de los eventos del título y los daños que había recibido el Digimon, su diseño fue alterado en el multiverso. Y ya sé, ya sé que suena muy rebuscado, pero no lo es. ¿Por qué? Porque ya hay un precedente. El perfil de Cyclomon nos dice que este perdió su ojo en un combate contra Leomón. Obviamente, este perfil nos habla de la primera especie. Lo curioso es que, bueno, todos los Cyclomon existentes tienen justamente un solo ojo. Esto nos dice que esa acción concreta repercute en el resto de realidades. El tema con Mogendramon es que teníamos dos problemas. El primero es su creación. Supuestamente, el mismo fue concebido por Anna Lockman en la Isla Fight según los eventos de Digimon World. De hecho, su nombre hace alusión al monte Mugen de dicha isla. El problema con esto es que cuando Mogendramon salió por primera vez en los V-Pets, es decir, en el Pendulum 5.0, su contexto era que fue creado por el Crack Team en el continente Folder. Y el tema con eso es que se generaba una inconsistencia puesto que Digimon World transcurre en el mundo Core, es decir, el mundo de los V-Pets. El segundo problema, y que dio más líos, es que tanto en Digimon World 2 como en el 3, cuando Mogendramon aparecía, este tenía su cola completa. Y, a ver, obviamente no soy estúpido, al menos en esto, sé que la explicación más lógica es que reciclaron los modelados y simplemente no cambiaron ese detalle. Pero, ¿qué tal si existe una respuesta a todo esto? Algo que resuelve todos los problemas de forma satisfactoria y coherente. ¿Existe acaso tal resolución? Bueno, para eso tenemos esta hermosa sección. En primer lugar, es muy probable que Anna Lockman fuera un miembro renegado del Crack Team, o un miembro activo pero separado del Grupo Central. Sea como sea, la respuesta más lógica es que existen dos Mogendramon. El primero, digámosle, prototipo, creado por Anna Lockman, y el que conocemos, la mayoría, creado por el Crack Team. Este grupo lo que hizo fue tomar toda la data del primer Mogendra para hacer su versión del mismo. Esto explica no solo la inconsistencia de su origen, sino también por qué su diseño cambió ligeramente. ¿Pero qué pasa con Digimon World 2 y 3? Curiosamente, tanto en World 2 como en World 3, no estamos en el Digital World real, sino en simulaciones, que usan de referencia datos de dicho mundo para emularlo lo mejor posible. ¿Estoy diciendo lo que crees que estoy diciendo? Sí, en ambos casos, las simulaciones usaron de referencia la data del Mogendramon original. Como ven, el planteo que acabo de hacer resuelve todo, y solamente me tomó más de un año... ... ...encontrar una respuesta lógica al asunto. Por lo tanto, tengo dos cosas que decir antes de finalizar el video. La primera, recuerden como siempre que lo pueden apoyar con todo el amor y cariño del mundo de forma optativa si quieren más contenido de este estilo. O enviar sus misterios a este email siempre que, bueno, estén bien argumentados. También, ya que literalmente creo que hace año y medio que no lo digo, pueden dejar cualquier tipo de idea que tengan para un video abajo en la caja de los comentarios. Y la segunda, y la más importante, es que le quiero dedicar unas palabras a mi amigo Muro, el cual inició este debate absurdo sobre Mogendramon que, en síntesis, es una estupidez. Y esas palabras, esas tan importantes palabras, son SOBAME EL ESCROO- ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!